Hey que tal amantes del universo de Marvel y de otras cosas Este día va a ser épico y majestuoso Bueno, estamos a unas horas que se estrene Avengers Endgame Y bueno, inclusive apenas me voy despertando, voy para el trabajo y todo esto Este día va a ser un poco largo, un poco pesado, no sé Obviamente todavía falta que vea a los del team Veamos algunas películas, comamos, nos la pasemos chido Antes del estreno de Avengers Endgame Así que acompáñenme a este día Hey que tal amigos, como están? Ya salí de trabajar Y pues bueno, ahorita voy a pasar por Sianya Entonces ya nada más, ahorita ya va llegando al metro Ahorita paso por ella Y vamos a comer algo Y bueno, esperen Hey que tal amigos, como están? Y pues después de comer esos ricos tacos Vamos a prepararnos viendo Avengers Infinity War Aquí está conmigo Sianya Y pues bueno, vamos a ver Infinity War para ir preparados y frescos Y obviamente mientras llegan los demás Los demás del team, del grupo aquí Entonces pues nos estamos viendo en un ratillo más Ahorita pasen Seguro Y yo estoy pendiendo en un ratillo más Porque si yo no es amor Y eso es la bondad Lo que nos lleva a la bondad Lo que nos lleva a la bondad Lo que nos lleva a la bondad Estánonos juntos a abordar el avión Y aquí tenemos que volar todavía un trinco Y aquí tenemos que volar todavía un trinco Bajarlo por el Sijano, ¿verdad? No, es como el Pitcher Estamos en frente, así que Y abrimos Pitcher también Mira como tú Tú eres Estos editados Digo, dilo Digo, dilo Digo, dilo Digo, dilo que estuvimos aquí en este momento. Estamos buscando baños y aquí ya nos vamos a reunirnos con los compañeros de cine. Con el Edmaira. Ah no es cierto. Hey que tal amantes del universo de Marvel y de otras cosas. Ahora si ya está completo Team Spire o Smirch como luego este mes me dicen. Y les presento de este lado está mi primo Roberto, mejor conocido como pues bueno Meta. Metamorfosis, Metamorfosis, Fuck Ups. De este lado tenemos a Ciania Navarro, que también ya salió en otros días. Alex. El famosísimo Lechubi, el día de los vegetales. Su dios amado, por favor, reverencia. Y de este lado tenemos a Ami. Y bueno ahorita nos dirigimos a ver Avengers Endgame y pues bueno ya no conseguimos boletos más tiempo pero aún así vamos en el mero día de estreno. Y nos vamos, de hecho es a las 3.50 así que... A las 4 de la mañana. Prácticamente a las 4 de la mañana para salir a las 7 de la mañana y salvarnos a todos los pinches spoilers. Sí, obviamente. Alcanzar meto. ¿Sí? Mira realmente yo no iba a hacer esto porque pinche locura wey pero era o verlo temprano o ver spoilers entonces creo que vale la pena venir a verlo temprano. Ah bien. Así que pues bueno vamos a estar grabando ahí al final nuestra opinión obviamente sin spoilers nada más aquí entre todos el team y grabar algunas cosas ahí mientras compramos palomas todo lo que vaya ahí pasando así que pues bueno esperen nuestra opinión hasta el final y ahorita nos estamos viendo. ¡Acompáñenme! ¡Hokanda forever! ¡No, no, 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 no! The thing isn't beautiful Because it lasts We're in the endgame now Before we're done We still have one promise to keep If you can't protect the earth You can be damn sure We'll avenge it Whatever it takes ¿Qué tal amantes del universo de Marvel y de otras cosas? Ya venimos saliendo de ver Avengers Endgame Y pues bueno, creo que todos salimos hasta temblando Se nota por las caras Sí, 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 o sea, no sabíamos qué pasaba Y obviamente no vamos a decir nada de spoiler Pero la verdad tienen que verla recomendada Y en vez de saber lo que quieran decir ¡Mí! 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 Los cómics es la primera vez Que Marvel y de Lencillo Hace tantas referencias Eso sí O sea, una vez no es suficiente Simplemente no es suficiente una vez ¿Qué? No No, inclusive cinco no son suficientes Porque no, tu mente todavía no No logra captar lo que realidadmente ves ¿Cómo se llama cuando sale The King Yo-Yo? Y ya no está Volvimos a nacer Creo que volvimos a nacer con esa película ya Estábamos gritando, aplaudiendo, llorando Literal, o sea Literalmente Literalmente Fue algo épico y hermoso lo que vimos ahí ¿Tú qué dices, Amma? Yo digo que... 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 No, 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 no Veanme No Forman algo, chinga Te... Sí, sí, sí Y... No sé ustedes, pero yo sentí... No sentí las tres horas O sea, como que al principio sí... Sí Sí, este... Más o menos como que sientes sentir No, entramos en las noches, salimos y lleno de día, la verdad Sí Sí Pero no sientes las tres horas O sea, la película te atrapa prácticamente ahí en todo lo que pasa Ay, te quita el sueño, yo estaba muriendo Me lo quitó Escenas épicas, peleas que nieve O sea, inclusive Infinity War se queda corto, con todo lo que vimos literal Infinity War se queda pendejo Sí, la verdad Así que, pues bueno, la recomendamos bastante, tienen que verla A mí Pero creo que se tiene que ver muy bien lo que son las películas de las géneras Donde salen las géneras Ah, sí, yo creo... No es que sea spoiler, es que es necesario... De hecho, yo creo que como pasa... Íbamos a decir, creo que el problema es que si no eres tan fan y no has visto todas las películas, no le vas a entender Le va a gustar Ajá No le vas a entender y va a ser un poco complicado Y las géneras Las géneras ¿Cuáles son las que salen, este... Tienen que ver Avengers, Capitán América 1 Capitán América 1 Capitán América 1 Capitán América 1, Avengers, este... Thor Un Mundo Oscuro, Guardianes, Guardianes y... Doctor Strange Doctor Strange Doctor Strange Y Infinity War Tienen que verla para entenderlo un poco Porque tienen mucho fanservice y muchos historias a los cómics y a las otras películas Así que... Las escenas son de cómic Literal Así que, pues bueno, esta fue nuestra opinión sin spoilers de Avengers, Ingame Tienen que verla recomendada, sí Y, pues, yo creo que, no sé, quieran decir otra cosa O quieran decir a... ¡Locando fuego! Ah, sí, también Y, bueno, nos estamos viendo, muchas gracias por ver el video Y hasta aquí nuestra opinión Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!